Y en replicar, un compañero me decía, yo lo que he hecho es sentarme, yo veo cómo es sentarme, están elaborando las preguntas y yo comienzo el ensayo y error, claro, es más difícil porque no tengo las pinceladas, pero digamos, aquí ya tenemos unas primeras. Y dos, indudablemente el proceso tiene que continuar, tenemos que seguir alimentando el proceso en el tema de, y centrarnos en algo que hemos venido hablando mucho en los últimos meses, o en las últimas evaluaciones que hacemos del trabajo, y es la tarea y la evaluación, o sea, cómo estamos evaluando, cómo estamos abordando el proceso de evaluación.